Hola a todos, ¿cómo están? Le habla Rex y estoy en una partida de asalto que era la última partida que tenía para el resto de verano y ya está partiendo la grabación y así, pero de repente me pareció curioso con la cantidad de basura que estaban poniendo en el bendito chat me pongo kikaze como dice ahí y queda con la duda, en la anterior partida estaba también lo mismo y bueno, sin más perdón vamos a ver el vídeo joder, espero que pueda hacer esta última ese tanque sí es molesto, oye por lo menos el conductor este quiere interesarse, se mete he visto muchos tan... poco... hola... tanquistas haciendo eso presionando, hazlo donde Rex Tillerson no te vea, what? qué cosa es eso? la que me salvé el siempre te ve el es sucio bueno señores y señoritas ya sabemos cómo va a cambiarse el nombre del canal si ustedes lo ponen en la caja de los comentarios si ponen votación me llamaré Rex Tillerson jeje, el canal lo voy a cambiar jeje se escucha mejor, Rex Tillerson en live jeje yo creo que está hablando conmigo pero es decir que soy el sucio Rex Tillerson jeje como el... como si fuera los vaqueros o algo así qué cosa más extraña no sé si que es porque yo trato de ir siempre a la ofensiva prácticamente no me quedo en la red de guardia excepto cuando estoy usando fracotirador oh rayos gracias no joder con eso rayos pensé que se puede usar sería interesante que pudiera usarlo aunque sea un poco uy, lástima me gusta usar caballo pero lo más es lo que nos va a reventar mi equipo siempre pierde bueno, mi equipo siempre ha perdido jeje a veces te resulta que un día no puedes ganar todo el tiempo, ¿verdad? ah, fácil forma, ¿de qué? de hacer las misiones de verano ah, sí, por cierto, esto es para las misiones de verano que tenía el Battlefield que son para conseguir ese cuchillo que este, si lo puedo ganar esta partida, sería la última misión de verano que necesita ser y faltaría una misión esta del enfrente que esa si va a ser jodida pero bueno ay, dios mío, alguien no sabe que es esa misión de verano vamos a hacer una tracelería aquí que no me deja uy, moviendo la cámara así pareciera que estuviera moviendo y viendo esta cosa se mueve demasiado adiós ¿en serio? no lo reventé salto y vamos a hacer algo, vamos a hacer protección o sea, proteger el blanco voy a tratar de evitar que lleguen enemigos hacia adelante no veo a nadie, no veo a nadie a veces me sorprende ese soldado, salta como si tuviera nada por aquí siempre viene alguno, así que no era el mismo, ¿verdad? rayos, no era el mismo no, no tengo dinamita si ahora mismo revienta uno, me revienta bien fuerte no, lo desactivaron no, tenía que siempre estar un guardián de la esquina, ¿verdad? joder, dios mío es realmente frustrante ¿por qué siempre es hate? no recuerdo lo que es ¿por qué somos a domas aquí? si nos gusta esta vaina a veces ganamos, a veces perdemos esa es la cosa del juego, ¿no? y conoce gente y todo ¿entonces por qué te torturas tu grismo? jajaja en serio, si no te gusta el juego cargas unos matches joder tío, me gano bastante fácil a ver si nos muevemos un poco más atrás para ver no, no, no no, no no sé la valla la vida, me hicieron ahí el el trep, pero para que sube es re diodismo es realmente divertido cuando no tienes respawn no, no, no juré que había visto a alguien ahí la vida creo que mi equipo va a ganar bastante bien así que vamos a ver si podemos el reto del verano terminarlo con esta no, se le contó ay, me lo voy a jugar posiblemente me muera what? ¿qué pasó ahí? en serio, ¿qué pasó ahí? voy a poner una cámara lenta en ese pedazo del video para que vean qué pasó ahí porque me parece lo más cheto que he visto en mi vida ojalá que es más no sea cheto porque what? voy a ponerlo aquí qué cosa más rara mira cómo se movió ese sniper eso fue lo más raro que he visto en todo el juego de Battlefield un precheto es que, es que me pareció raro cómo se movió el sniper a ver, aquí hay artillería ¿dónde? ¿qué? no veo ah, mira, ¿dónde estaba? sabí que el fraco está un poco jodido traje un solo viaje, que es milagro oh my god, con dinamita salvé de una a ver si no hay ni uno por aquí disculpenme si no hablo mucho que quiero concentrarme en serio, me está dando como una shotgun hola, adiós no sabes, en serio no sabía que esa dinamita podía llevar hasta allá joder si mismo así yo creo que vamos a hacer la misión normal y vamos a hacerla bien y este es una skin medio dorada pero no la he hecho con los battlebacks los tengo todavía guardados vamos a hacer los sucios pues ahí está me refiré a eso que me meto el respawn tiro una granadita más sucio es el que está tirando morteros por ahí hay que hacer rayos no oye tío demasiados oye se me escapó no tengo munición dejen de llorar de llorar si de verdad lloran demasiado cuántas veces me he reventado bueno a ver si a ver si a ver si no pobre oye si tenía tres ahí en un tanque estoy bien loco mira tú esa si me la caí yo mismo vi cuando respondí a alguno aquí así que lo oculto aquí adentro adiós a ver si hay alguno extraño cuando que es curioso el respawn me me aparecía me apareció el enemigo 86 a ver si hay algún tanque de la chota joder tío me destruyó con una 12 G desde allá lejos es increíble como algunas armas de escopeta son verdad ay a la peste mate mate en el tanque dice ay mate en el tanque porque está haciendo mucha cosa y nada verdad bueno vamos a ver si lo podemos destruir porque no lo podemos dejar en paz joder tío estas misiones no ojalá tenemos todavía 55 tickets así que creo que lo podemos hacer creo que lo podemos hacer no no en serio me está dando la escopeta tío pero tú crees que la escopeta es un afro ecotirador como la que viene en el dlc ruso apenas lo vi no ese si no lo vi creo que respondió por favor por favor quédate ahí quédate ahí quédate ahí quédate ahí no te mueras no te mueras no te mueras como yo de tonto no me gusta estar así vamos a tirar ya comienzan vamos a tirar un poco de granaditas madre que masacre tres tres de un solo viaje y bueno ya acabamos la partida wow 25 a 9 vaya 6 se fueron 2 de la partida bueno bueno eso es todo bastante bien 25 a 9 stick mis balls a la actual de alfo pero que le pasa a la gente en los chats sinceramente me la pasa diciendo tonterías y eso es una de las cosas que a mí me está un poco enojando del battlefield así vamos a la clasificación quédé de cuarto porque y no quedé destacados me gustaba antes cuando salían los avatar ahora no sale solamente el skin que tienes y sí tengo una cantidad de batepads que tengo que quitar pero lo dije que cuando estoy en nivel 100 lo voy a hacer no sé cómo lo haré porque los likes me funcionan muy mal y bueno chicos y chicas espero que les haya gustado el video like o video si les gustó y qué opinan de ese poco de spawn que tenemos en los chats de battlefield creo que deberían tener más un control ya por fin nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!